Te recomiendo mucho no ver este video con hambre porque vamos a estar hablando de Food Vocabulary, vocabulario de alimentos y bebidas. La presentación que vamos a ver, por supuesto, se las pre-compartí por mis redes sociales, específicamente en el grupo de Telegram. También la compartí por Instagram y por Facebook, pero se las compartí solamente con las fotos. Ahora vamos a ver fotos y texto con el vocabulario. Comenzamos con Snacks, que son entradas, botanas, aperitivos, como quieras llamarle. ¿Cómo le llamas tú a esta palabra en inglés? Popcorn, muy importante no incluir la S en esta palabra. Aunque técnicamente estamos viendo muchas palomitas, rocetas de maíz, en foto a las palomitas o rocetas de maíz, se les conoce como popcorn nada más. El motivo es que popcorn es un sustantivo no contable. Y a los sustantivos no contables se les trata como singulares. Popcorn. A las papitas, como diríamos en México. Chips. O, si quieres ser más específico, también puedes decir potato chips. Pasas. Raisins. Raisins. Este es el más fácil de esta categoría. Pretzels. 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 Vamos a hablar de bebidas, drinks. A la cerveza. Le decimos beer. En un video, por cierto, un reel, TikTok, muy cortito. De la diferencia entre pronunciaciones entre pájaro, oso, barba y cerveza. Por lo pronto, por hoy, nos vamos a quedar como beer, cerveza. El famoso chocolatito caliente. Hay varias maneras, bueno, particularmente dos que vamos a ver en este video. Podemos decir hot chocolate. O hot cocoa. Hot chocolate. O hot cocoa. La malteada. A la malteada, en inglés, le decimos milkshake. Milkshake. En los 2000s, había una canción muy famosa de Missy Elliot que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía algo como My milkshake brings all the boys to the yard. Jugo o sumo, se les dicen también en Sudamérica, tengo entendido. Juice. Muy importante, no pronunciar la i en jugo. Juice. Simplemente juice. Refresco. Aquí tenemos un pequeño error, no es Sosa. Entonces, Soda. O Pop Soda. Aquí lo escribí bien. O Soft Drink. El error ya va a estar resuelto. Cuando comparte esta presentación en el grupo del Telegram. Vamos a hablar de frutas. ¿Cómo le dirías a esta fruta en inglés? Tangerine. Tangerine. Harina. Y sí, si estás sorprendido como yo cuando me enteré que el aguacate falta. ¿Es una fruta? Venido del club. Avocado. Avocado. El aguacate o el falta o avocado. Tan popular, pero es una de las palabras que más pronuncian erróneamente. Muchos estudiantes de inglés también tienen un video con la pronunciación correcta y te la doy ahora mismo también. Avocado. O avocado. Melon o cantaloupe. El melón o cantaloupe o cantaloupe o le dicen también en español a veces. Es un tipo específico de melón. La entonación es importante. Melon. Melon o cantaloupe. Melon o cantaloupe. Y estas frutas. Y estas frutas. Meセas. Armedito. En inglés les vamos a decir cherries. 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 al coco en la pronunciación del coco es importante aplicar el O coconut la primera sílaba la toronja en inglés grapefruit mucha fuerza en la primera parte de la palabra grapefruit ojo con esta, no vayan a caer en la trampa de decirle lemon, en inglés esto es un lime lime y este es el que se le conoce en Estados Unidos como lemon como la canción lemon tree peach peaches a ver quién entendió la referencia peaches peach durazno otra palabra que no o que cuesta a veces pronunciar correctamente para los estudiantes de inglés es la pera la pera en inglés la pronunciamos pear bueno aquí lo puse en plural pears pero es simplemente pear pears la sandía watermelon watermelon vamos a hablar de verduras y justamente otra palabra complicada de pronunciar en inglés es verdura o vegetable no suena esta A no, perdón, no suena esta E es veg saltamos vegetable 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 asparagus a los espárragos les decimos asparagus y al repollo cabbage cabbage al apio celery 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 al maíz en todas sus presentaciones no hay que complicarnos horn horn y a la berenjena eggplant eggplant de nuevo más fuerza en la primera sílaba esto pasa mucho en los sustantivos compuestos por ejemplo aquí tenemos una palabra que se conforma de dos palabras que previamente existían y se juntaron para formar una nueva en esos casos siempre suena más fuerte la primera eggplant eggplant mushrooms mushrooms otra otra palabra compuesta mushrooms mushrooms los champiñones y y no, no se le dicen hongos en ningún lado, ¿no? o sí siempre son champiñones cuando se comen y a los chícharos chícharos peas peas ojo con como se dice rábano en inglés radish o radishes radish o radishes vamos a pasar a meat and seafood carne y mariscos mariscos esta es la parte que se va a poner complicada si tienes hambre al tocino vamos a decir bacon bacon aquí es al revés la última sílaba suena muy cortita bacon bacon y a las almejas les decimos clams 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 este costa lobster lobster y ojo que estos no son camarones aunque parecen son langostinos se les dice son como unos camarones pero más grandes estos son prawns prawns aquí ojo que no suena praun la pronunciación es importante la aw aquí suena como o prawns y no voy a entrar mucho en tipos de filete obviamente pero en general ya saben que a los filetes a la carne de este tipo es steak 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 vamos a hablar ahora de postres desserts la entonación de la palabra postres es importante la vamos a entonar desserts desserts pastel de chocolate bueno no simplemente pastel ya me acordé que no le puse el sabor esta es la más fácil postres me parece cake simplemente cake pie pie tiene otro nombre el pie en español tarta tal vez tarta no y este que casi siempre que le pregunto a las personas a mis alumnos en mis entrevistas o con las personas que platico en general yo creo que el 50% 60% de las personas me responde que este es tu postre favorito cheese cake cheese cake otro ejemplo de palabra o sustantivo compuesto cheese cake más fuerza la primera palabra cheese cake guan igualito que en español guan las galletas también está bastante sencillo cookies cookies quieren ser más específico por ejemplo decir galletas horneadas baked cookies baked cookies vamos a terminar ya ya mero ya mero con ingredients ingredientes la entonación de ingredientes es importante ingredients aceite de oliva aceite de oliva olive oil olive oil y al azúcar sugar sugar la última sílaba suena cortita no es sugar 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 a la sal en pronunciación va a sonar cerrada salt salt pimienta pepper pepper como anécdota una vez me acuerdo estaba entrevistando a alguien y estaba comentando los ingredientes de no me acuerdo qué platillo y me dicen salt en paper yo como que sal y papel no pepper pepper seco pepper al ajo garlic garlic espero que les haya gustado este video que les haya servido si les gustó me ayuda muchísimo si me dan un like y me siguen por todas mis redes sociales en todos lados estoy como arroba teacher alfred mx les recuerdo que la presentación que vimos hoy se las comparto por mi grupo de telegram link en mi perfil de donde sea que estés viendo este video nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias thank you so much